...unos golazos, vamos, que va a ser complicado que en sus casas ahora no se levanten del asiento ante estos lujos. El primero no lo firma un crack, no lo construye un equipo grande. La maravilla es de un tal David Sánchez. Habrá que tenerlo en cuenta a partir de ahora como a su club, el Albacete, al autor de... Y entre todo lo que ocurrió este sábado hay un marcador que sorprende. 3-1 del Albacete sobre la Real Sociedad. El partido vino a demostrar lo mucho que se equivocan los grandes al no mirar más a sus criaderos de futbolistas. Cuando David Sánchez se decidió a coger el balón en el centro del campo, muy pocos esperaban este final. Ya ha jugado David y ha metido un gol espectacular, pero si no ha jugado nosotros 10, ese gol no entra. Cuando dos minutos después David Sánchez imitó a Becan con este medio gol a Aranda, muy pocos se acordaban de estos jugadores cedidos. El mío también ha sido obra de él porque me ha dado el pase, pero no, el de David Sánchez la verdad que ha sido muy bonito. Los canteranos del Madrid y del Barça se pusieron el fútbol por Montera. 13 minutos bastaron para trufar un partido de goles. El Albacete ganó porque le echó coraje. Y la Real Sociedad perdió porque tiene la cabeza en su partido de Liga de Campeones ante el Juventus. Con el tercero era difícil darle la vuelta, pero bueno, un paso atrás. Porque en este caso yo soy el único responsable de la defensa. Elogiable la sinceridad de Denué. Un primer paso para reconciliarse con su plantilla. La Real Sociedad volvió a evidenciar ante el Albacete que está despistada en esta liga. El partido se decidió en tan solo 13 minutos de la segunda mitad. El gol del francés del Porte adelantaba al Albacete. Una alegría mayúscula la de los manchegos empañada por la contestación de Nijat. Tan solo habían pasado 5 minutos. Pero menos pasó desde ese momento hasta el 2 a 1. Gran gol de David Sánchez. De Vaselina. El Albacete estaba lanzado. Como sé que este equipo carácter tiene y casta. Que hoy era su día, pues lo iban a demostrar y estaba tranquilo. Sabía que ganábamos hoy. La tranquilidad se la dio al Albacete a Aranda en otra Vaselina. Tanto que dejaba en evidencia la Real Sociedad de esta liga. Llevamos unas cuantas jornadas sumando pocos puntos. Y si queremos mantenernos un poco más arriba no podemos seguir en esta línea. Hay momentos, hay rachas. No es fácil lo que hicimos el año pasado, ni mucho menos. Mientras, el Albacete sumaba su segunda victoria. Y mostraba su mejoría en primera división. Gracias. 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 Gracias.